Es una sorpresa mayúscula en este enclave de Massachusetts. Un hombre sin ropa ha aparecido como congelado en las inmediaciones de un instituto. La piel, la expresión y otros detalles lo hacen tan verosímil que más de uno ha pensado que era real. Pero no, se trata de una obra de arte titulada El Sonámbulo. La estatua recrea la figura de un hombre que anda dormido. A la mayoría le divierte, aunque un estudiante ha pedido su retirada por la falta de ropa. El director de la exposición aplaude el debate que ha generado. Quizá la peor consecuencia es el repunte de accidentes. Muchos conductores sorprendidos vuelven la cabeza para ver si es cierto lo que parece.